Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les traje esta planta que seguramente todos la conocen la planta dólar también llamada planta del dinero o millonaria esta planta dice la tradición que es una planta que trae buena fortuna y también buena fortuna si nos la regalan eso dice la tradición bueno ahora vamos a empezar con todos los referentes de esta planta los cuidados la reproducción etcétera todo lo referente a esta planta así que arrancamos bueno ya dijimos que esta planta se llama dólar también llamada planta del dinero millonaria si saben si ustedes la conocen con otros nombres me lo pueden decir ya les dije lo que dice la tradición el origen es del sudeste asiático y también de australia es muy común que esta planta se use para decoración de jardines no al sol directo que pasa cuando está el sol directo las hojitas se ponen que me pasó a mí así blanquitas y sin fuerza también se usa como planta de interior cuelga esta planta cuelga muchísimo si ven cuelga muchísimo esta planta esta no está tan grande porque tuve un accidente la tuve que poder bastante pero cuelga muchísimo tiene un tronco leñoso fíjense el tronco ahora les voy a hablar del tronco tiene un tronco leñoso y las hojas son verdes son perennes están verdes todo el año son carnosas por lo cual no necesitan tanta agua y tienen formitas redondeadas son arbustivas quiere decir esto que cubre casi toda la maceta fíjense crecen en forma de arbusto su flor es blanca se las dejo acá su flor es blanca pero no no siempre sale yo nunca la tuve la verdad que nunca la tuve necesita de ciertas condiciones para que salga mucha luz temperaturas no inferiores a 10 grados ni superiores a 25 suele salir cuando está en el interior necesita muchísima luz solar indirecta no sol directo nunca nunca tiene que estar en lugares oscuros para nada ni tampoco en lugares fríos necesita lugares muy muy luminosos y cálidos esta planta no soporta para nada las heladas siempre en lugares cálidos no soporta como casi todas las plantas los lugares donde hay calefacciones y aires acondicionados en cuanto al riego de esta planta el exceso de riego como casi todas las plantas puede matarla o sea que no la encharquen y al contrario si no la riega se le van a caer las hojas la tienen que regar cuando ven que la tierra está seca el sustrato el sustrato se debe renovar cada tanto cada tanto lo pueden renovar una vez cada seis meses que quiere decir pueden renovar total o parcialmente el sustrato la tierra la tienen que mover porque que pasa necesita la tierra necesita ser ligera el sustrato entonces simplemente corren un poquito y con una cucharita algo la van porque que pasa los sustratos se suelen endurecer entonces ustedes la van moviendo para que pueda seguir drenando bien en cuanto a la temperatura puede estar entre 25 entre 15 y 25 grados a esta planta no le gusta para nada los ambientes húmedos entonces tengan en cuenta cuando la mezcla cuando la tienen junto a otras plantas que necesitan humedad esta no la tengan junto con las otras esta detesta directamente la humedad le gustan los lugares cálidos más bien secos no le gustan los lugares húmedos en cuanto al sustrato el sustrato bueno amplísimo el sustrato pueden usar arena más humus pueden usar también sustrato universal pueden usar turba más sustrato vegetal todo lo que tenga un buen drenaje en cuanto a la reproducción bueno la reproducción es por esquejes o sea que ustedes que van a hacer van a tomar por ejemplo quiero que le enfoque la cámara este este lo van a cortar lo van a cortar a ver si quiero que le enfoque bien la cámara lo van a cortar simplemente lo van a cortar ahí una vez que lo cortan lo pueden poner en agua o directamente bueno yo se los voy a hacer total van a hacer así lo van a cortar una vez que lo tienen lo van a cortar lo van a cortar lo van a cortar si lo ponen en agua no es para que viva eternamente en el agua no, no, es simplemente para que crezcan raíces y después que crecen raíces en el agua en cuanto a los tallos, esto les quería decir estos tallos los tienen que sacar los tienen que sacar porque porque directamente les hace perder fuerza a la planta estos tallos que ya no tienen nada de hojas los tienen que sacar les pueden servir si los cortan en varios pedacitos para plantar y producir nuevos esquejes pero esos tallos que no van a sacar hojas y le hacen perder fuerza a la planta y si los vuelven a plantar van a tener más hojas y los que les puedo agregar bueno es eso que tienen que sacar los tronquitos para que crezcan más hojas y no salgan solo varitas ven que acá pasó esto suele pasar que crecen solo varitas entonces ustedes las podan y los ponen de nuevo para que salgan más hojas y no esas varitas solas que les suele pasar a esta planta las cortan las vuelven a poner en tierra y van a crecer más hojas después esto a ver quiero que les quede a ver si esto los va a ayudar un montón si ustedes ven que las hojas están amarillas es por falta de agua si ven que las hojas se ponen negras es por exceso de agua si ustedes ven que las hojas están secas también es por exceso de agua bueno estos son todos los datos que yo tengo de esta planta espero que les hayan servido y que los pongan en práctica es una planta que cuelga muchísimo bueno yo no la tengo muy no cuelga demasiado mi planta pero cuelga muchísimo y es mucho más frondosa de lo que yo la tengo bueno esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video con otra plantita les mando un beso grande a todos y hasta el próximo video